Teniendo en cuenta los últimos hechos de sangre presentados en la Victoria y la publicación de un volante con la lista de nombres de presuntos delincuentes, el ejército fortaleció la presencia militar en el sector rural. Afortunadamente se han presentado una serie de homicidios sobre el sector del área rural de la Victoria. A raíz de eso, como le explicaba anteriormente, se han incrementado el pie de fuerza con unidades motorizadas sobre dicho sector y a raíz de unas instrucciones y de unos lineamientos que hemos sacado con el Consejo de Juría Municipal en articulación con el CTI y la CIGIN, estamos haciendo un esfuerzo especial de judicialización con varias personas que tenemos ya identificadas sobre el sector. Precisamente en este momento estamos haciendo unas tareas allá sobre la Victoria en alineación con CTI con el fin de verificar y sacar todos los antecedentes para poder presentar las evidencias contundentes a la AUD. El comandante ratificó que no se tiene conocimiento de cuál es el grupo armado que generó este panfleto con la lista de personas que presuntamente delinquen en el sector de la Victoria y otros municipios aledaños. A la comunidad pública. Hasta el momento no tenemos ningún tipo de información puntual acerca de eso. Será producto de la materia de investigación que está haciendo el CTI y la CIGIN en acompañamiento por parte.